Soy Sebastián Martínez y he venido coordinando la Estrategia de Institucionalización del Archivo Histórico de Pereira. Por más de 150 años nuestra ciudad ha venido acumulando una serie de documentos que son la memoria, pero también el patrimonio de todos los pereiranos y las pereiranas. Así que por ley debemos conservarlo y guardarlo y hasta el momento todavía no contamos con un espacio lo suficientemente adecuado para garantizar la conservación y el futuro de este patrimonio documental de toda la ciudad. Tener un archivo histórico para la ciudad ha sido un anhelo que viene de vieja data. Desde los años 80, en la primera alcaldía popular, se intentó hacer un convenio con la Universidad Católica para este propósito. Tal vez uno de los hechos más relevantes para concretar también la creación de un archivo histórico se realizó en el año 94 por medio de la restauración del fondo antiguo del Consejo Municipal de la ciudad que fue financiado por el Instituto de Cultura Hispánica, que en ese entonces era dirigido por el pereirano William Aramillo Mejía. En la alcaldía de Juan Manuel Arango, por medio de la Academia de Historia de Pereira, se intentó también la creación de un archivo en el Centro Cultural Luz y Tejada, gracias a la donación, además, que hizo el notario primero de su fondo antiguo, que es un fondo que también proviene desde los años de la fundación de la ciudad. Pero tal vez el hecho más relevante en este proceso se dio con el Acuerdo 41 del 2015, que fue impulsado por Jairo Arango Gaviria y con el cual se logró concretar la creación institucional de un archivo histórico para la ciudad. Gracias al Acuerdo 41, se logró vincular el proceso de archivo histórico a los planes de desarrollo de los gobiernos municipales. Se ha logrado avanzar durante el año 2016 en un proceso de diagnóstico del estado de la documentación, proceso que era muy largo, extenso, porque hasta el momento existía un fondo acumulado de más de 150 años. Gracias a ese diagnóstico, se lograron identificar al momento más de 21 fondos de diferentes dependencias de la alcaldía que se consideran archivo histórico y que deben ser conservados por sus características patrimoniales. Asimismo, se ha empezado el proceso de inventario en estado natural de estos fondos para conocer qué tienen y conocer su volumen, sus características y demás condiciones. Al momento, estamos necesitando de crear una sede para el archivo y garantizar su salvaguarda y además la consulta de toda la ciudadanía. Este es un proceso que se ha intentado hacer con el apoyo del Archivo General de la Nación, con la Universidad Tecnológica de Pereira y con varias personas e instituciones que han estado interesadas en apoyar el proceso. Pero al momento no ha sido fácil. Por eso se requiere de sumar esfuerzos y de ir creando sinergias para poder concretar la existencia de una sede. Por el momento, estamos avanzando entonces en nuevos convenios con fundaciones como Neogranadina que llevan a cabo procesos de digitalización y que por lo menos permitiría poner el archivo histórico al servicio de la ciudadanía. Seguiremos intentando asiduamente conseguir un espacio físico para garantizar la memoria y la historia de todos los peregrinos y las peregrinas del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!